¿Cómo se siente mi Big Bird? Bueno, me siento bien. Me duele un poco el ala, pero está bien. Y mira, Radar también se siente bien. Tiene una pequeña bendita y una carita feliz. Bueno, tu ala puede doler por un día o dos, Big Bird. Y puede que te sientas un poco cansado, pero ambos lo hicieron muy bien. Yo tomé la decisión de vacunar a Big Bird porque las vacunas contra el COVID son la mejor manera de mantenerlos a ustedes, a nuestros amigos, vecinos y a mí seguros y saludables. Hablen con su doctor sobre la vacuna para sus niñas o niños. La vacuna ayudará a Big Bird y a todos los niños a mantenerse saludables y seguros. Sí, y me ayudará a seguir jugando con mi Granny Bird y todos mis amigos de la escuela. Sí. Está bien tener preguntas sobre la vacuna contra el COVID para sus niños. Hable con su pediatra o proveedor de atención médica para obtener la información más reciente. ¡Gracias!